Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la firma Bifasa, filial de CDO, es la única responsable del presente y futuro de las 377 familias propietarias o arrendatarias de este conjunto habitacional. Por eso, debe garantizar el pago de arriendo en dinero o en especie a cada uno de los afectados. Esperamos que no haya necesidad de tener que sancionarlos por el incumplimiento de la orden, que la orden se cumpla. La Superintendencia decretó medida cautelar contra la constructora para exigirle cumplimiento inmediato, a cambio de no sancionarla, hasta con 616 millones de pesos. Por primera vez en televisión, Pablo Villegas, representante de CDO, dijo que mantendrá la prudencia ante la opinión pública. Hay cosas que salen que a uno no le gusta, pero nosotros estamos haciendo, no hablando. La Alcaldía de Medellín anunció que trabajan los trámites para congelar el pago de servicios públicos y que mantendrá el protocolo de atención, igual que lo hace con los afectados de la urbanización Space en el poblado.